Bueno, varias cosas. La primera, tenemos que proteger la joya, como la describió muy bien el profesor Castaño. Es patrimonio natural y cultural, o sea, que tiene un significado mucho más allá de la connotación ambiental. Eso está claro y tiene que ser un reto de todos nosotros en nuestro país. Igualmente, tenemos que aumentar los recursos, tenemos que aumentar el personal que tiene a su cargo el cuidado de los parques naturales. La cifra es irrisoria, imposible que ese grupo de personas pueda atender esa necesidad tan grande. Y yo le voy entonces a contar, por ejemplo, a ustedes el grupo de personas, solamente un grupo de los mayores, como son Luis Gilberto Murillo, que es mi candidato a mi fórmula vicepresidencial, la representante a la Cámara, Julia Miranda, que fue la directora de Parques Nacionales, Brigitte Baptiste, que trabaja con nosotros, Juan Mayer, Ernesto Gull, y otro grupo de personas que conocen el tema, que lo han trabajado, que tiene la preparación, como los equipos que yo he venido formando para todos y cada uno de los temas, incluyendo a mi hija Mariana, que es otra generación joven, una generación joven, que está preocupada desde su mismo comienzo en la vida productiva acerca de lo que pasa con los parques. Y quiero aprovechar entonces para presentar acá algo, que es un tema que no se nos puede quedar por fuera, a mí nunca se puede quedar por fuera y es el tema de la educación. En primer lugar, el 7 de agosto empieza el gran programa de educación ambiental en Colombia. Nosotros tenemos como reto que seamos 50 millones de guardianes de los parques en nuestro país, hacer que esta biodiversidad, esta conciencia que hay acerca del desarrollo ambiental, sea una noción que todos y cada uno de nosotros en nuestro país entendemos, y nos tenemos que educar y ese es un gran proyecto. Doy dos elementos más en ese gran proyecto. Uno, a este mundo del mundo universitario, de la educación superior, un gran programa de prácticas que vamos a tener en diferentes temas, pero las prácticas ambientales para Colombia. Nosotros queremos que ese mundo joven, hombres y mujeres, se despliegue por todo el territorio, que puedan viajar, que puedan incorporar las nociones ambientales en su proyecto educativo y como riqueza para nuestra sociedad. Y termino con este, que también hace parte de esa transformación del aparato productivo que nosotros queremos hacer y es la apuesta por la ciencia y la tecnología en el desarrollo de Colombia. Nosotros vamos a aumentar el presupuesto de la ciencia del 0.3% al 1% del Producto Interno Bruto. Eso se nos ha prometido por décadas y conmigo como presidente va a tener lugar la ciencia un papel prioritario. Y además vamos a construir varios centros de investigación e innovación. Uno de esos grandes centros será el Centro de la Biodiversidad y la Bioeconomía. Y vamos a coger la investigación desde los aspectos naturales de nuestra riqueza, los temas sociales asociados con la biodiversidad y la bioeconomía, y al mismo tiempo vamos a generar una gran cantidad de nuevos aparatos productivos, actividades productivas como el bioturismo, como una cantidad de elementos que vamos a incorporar para el desarrollo de Colombia. Así, profesor Cantaño, que usted va a estar muy contento conmigo como presidente, va a ver los resultados y les aseguro a todos ustedes que Colombia cambia.